¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy quiero decirle que tengo mucho trabajo. Un viejo ermitaño se refugiaba en la montaña para dedicarse a meditar y orar. A menudo se le veía muy ocupado. Un día alguien le preguntó, ¿cómo puede tener tanto trabajo si vive en soledad? Él contestó, tengo varias cosas que hacer. Entrenar a dos halcones, entrenar a dos águilas, tranquilizar a dos conejos, disciplinar una serpiente, motivar a un asno y domar a un león. No veo ningún animal por aquí. ¿Dónde están? El ermitaño le respondió, estos animales los llevamos todos dentro. Los dos halcones se lanzan sobre todo lo que se les presenta, bueno o malo. Tengo que entrenarlos para que se lancen sobre cosas buenas. Son mis ojos, las dos águilas, con sus garras hieren y destrozan. Tengo que entrenarlas para que se pongan al servicio y ayuden sin hacer daño. Son mis manos. Los conejos quieren ir a donde ellos quieran. Quieren esquivar las situaciones difíciles. Tengo que enseñarles a estar tranquilos aunque haya sufrimiento, problema o cualquier cosa que no me gusta. Son mis pies. Lo más difícil es vigilar la serpiente. Está encerrada en una fuerte jaula, pero ella siempre está lista para atacar, morder y colocar su veneno en cualquiera que esté cerca. Por ello tengo que disciplinarla. Es mi lengua. El burro es obstinado. No quiere cumplir con su deber. Siempre está cansado y se niega a llevar su carga cada día. Es mi cuerpo. Por último, necesito domar al león. Quiere ser el rey. Es altivo y siempre quiere ser el primero. Es vanidoso. Es orgulloso. Se cree el mejor. Es mi ego. Como ve, tengo demasiado trabajo por hacer. La Biblia enseña en Romanos 6, 12 y 13. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. No se trata de vivir una vida ascética, ni refugiarnos en un lugar apartado para no tener contacto con el mundo. Se trata de vivir en medio de una sociedad en donde los placeres sensuales están presentes, pero que los resistimos haciendo uso del dominio propio. Ahora, eso no será posible, a menos de que hayamos sido regenerados por Cristo en nuestra alma y espíritu. ¡Hasta la próxima!